¡Suley! 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 ¡Tanto teme figue de pan, ¡Entanga ni sule, no! ¡Suley! 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 Maravagin, Maravagin, Maravagin Dac mojusa Maravagin, yara nera Maravagin, nanguina rasoma, vende kultura me rafela Alamouda de rufena, renna sona, yo, yo, paradina Amour, nanguina rasoma, vende kuna, ren, gila rafela Alamouda de rufena, nanguina rasoma, vende kuna Mdamo DRENIMA, NYMANA NYMANA Mugulich nima, Nubiyari nima, Nusukul nima Kuk Sampay mula mara, Nisissa nima, aiyu pala mar mara Sehri gghafe maravagin, ylaniya ruseva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!